Con él, vos pocas. Con él, vos pocas. Con él, vos pocas. Y aquí estamos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Hola, hermano. Loquito. Nunca es tarde. Aquí estamos, pasada la medianoche. Hoy es tardísimo. Después del partido de Independiente. Después del partido de Independiente. ¡Qué mala suerte! No pudo con Alianza Lima terminarlo a cero a cero. Lo curioso es que Independiente hizo agua. Bueno. Que en un momento aparecieron los regadores, viste, en medio del partido, en el segundo tiempo. Empezaron los chorros de agua. Bueno, de agua. La cuestión es que Independiente no pudo, hizo todo el gaste. Es más, yo creo que mereció mejor suerte. Gigliotti arruinpe un penal y además tuvo situaciones de gol como para poder ponerse en ventaja. Cosa que finalmente no ocurrió. Una lástima. La revancha será ya dentro de un tiempo. Bueno. Sudamericana. ¿Sabés lo que es la Copa Sudamericana? No, estoy siguiendo algo así, pero bueno. No tienen ni idea, pobre, el gordo divino. Hoy, a propósito de Independiente, tenemos un programa más corto, pero intenso, con Sebastián Rambert. ¡Nuevo! Señoras y señores, es cierto que se ponen varias camisetas, es cierto que jugó en Boca, jugó en River, jugó en el exterior, pero su corazón, su sentimiento es del rojo. La rompió. Donde arrancó Juan en las inferiores, donde juega hoy su hijo, así que la verdad va a ser un placer poder charlar con alguien que tiene ese sentimiento. Habida cuenta la cantidad de gente que debe estar del otro lado puteando porque el partido no pudo ganarse. Pero empataron, muchachos. Bien herví. Y bueno, ahora vamos a comentar algunas cositas con Sebastián Rambert, que se debe haber perdido el final porque estaba llegando para charlar con nosotros. Además, tenemos música en el final del programa. ¿Quién? La Chigros con nosotros. Una diosa de Morón, pero que vive en Francia, triunfa en el exterior. Está aquí en la Argentina, estuvo en el Lula Palusa y la rompe toda, así que en un ratito vamos a estar cerrando el programa musicalmente con ella. Bien, bebé. Decías un programa intenso, tenemos que ir rapidito. Bueno, fallo judicial en la causa de Barbie y Fede Ball. Sobreseídos. Sobreseídos los dos. La justicia no quiere más Lola, no me hagan perder el tiempo. La justicia, por favor, ninguno de los dos tuvo la culpa, dejémoslo ahí. Exacto. Increíblemente, Fede Ball, cuando se lo consultó, dijo, no quiero saber nada con la sentencia. Prefiero ir directo al duelo telefónico. No, Fede, no es el programa. No es el programa. Estamos hablando de la justicia. Está muy metido. Omar Viviani, ¿saben ustedes que el jueves hay paro general? Sí, pago zorro. Sobre todo cuando para el transporte, es muy complicado, aún para los que quieren trabajar, se les complica mucho. Además, se habla de que puede haber algunos piquetes, incluso que van a complicar aún más la situación. Nosotros todavía no sabemos qué vamos a hacer. Vamos a venir, vamos a intentar hacer el programa en vivo. Como siempre, bueno, veremos qué pasa. Germán, Germán, nosotros no vamos a venir, nos vamos a adherir al paro, porque el sindicato de músicos, si venimos, nos van a quemar todos los instrumentos. ¿Te parece? Sí, tuvimos la... Y es el único paro que puede tener el zorro. Exacto. A uno cardíaco. Es lo único que le importa al zorro, adherirse a algún paro. Y será el jueves, posiblemente. Bueno, la cuestión es que en este contexto, el sindicalista Omar Viviani, hombre de los tacheros, de los peones de taxis, tuvo frases, la verdad, lamentables. Feas, muy feas. Sí, porque en un acto pidió disculpas, hoy por la mañana, muy temprano. Tarde. Pidió disculpas, pero se lo escuchó decir a los carneros, a los que no quieran parar y quieran salir a trabajar, hay que darle vuelta a los taxis, compañeros. Paremmos, paremos. Terrible. 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 ¡Talón! Pidió disculpas, dijo que no, bueno, que se le salió la cadena, pero la verdad, para mí, lo de Viviani, con lo que dijo, se fue al tacho. Claramente. Bueno. Germán Polozca. Sirve que pida disculpas, pero hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, muchachos, sobre todo para no crispar los ánimos. Violencia, va, muy mal. Mariela Anchipi, divina, un encanto, seguramente va a estar en el bailando, es la mujer de Daddy Briegel. La mato. Es ese bombón. Más respeto. ¿Saben lo que dijo? Dijo, con Daddy tenemos semanas De sexo a full Y después se vuelven a juntar Que pareja abierta Yo lo veo bien a Daddy Entre ellos, entre ellos, por supuesto Por supuesto que es entre ellos, Germán Tenia, con todo, bueno Che ¿Qué pasó? Está Bastián, Pascual, Rambert Aterrizó el avión Aterrizó y está con nosotros Seba, querido, ¿cómo te va? Esa paz que tiene La paz, la tranquilidad Enseguida vamos a charlar con vos de Independiente Y de tu carrera, ¿sí? El hombre que le hizo el gol a Dios, ahí estamos Chocho con esto que acabo de decir Ahora lo voy a saludar, que lo quiero mucho Es un fenómeno, un tipo extraordinario Lo mejor que ha dado el fútbol Todos lo quieren, es difícil encontrar un tipo que no le tenga cariño No le tenga simpatía a Seba Rambert Yo lo quiero Aún la gente de Racing, por ejemplo ¿En serio? Sí señor Bueno, por ahí hay otro Racing que está diciendo Sí, yo lo reputeo Lo creo Pero lo queréis, en el fondo lo queréis Bueno, se presentó la programación de la Televisión Pública Argentina Sí Saben ustedes que ayer comenté que estamos con un programa de 20 a 21 horas Hermoso programa, todo tiene un porqué ¿Quién está aplaudiendo ahí? Ya truco ¿Por qué dormimos nosotros? Sí Absolutamente federal Me encanta Vamos a ver la presentación Dale Nunca es tarde llegó a Canal 7 Estoy en la televisión pública porque voy a trabajar acá con Germán Con vos Germán, sí Y vamos a presentarnos ante nuestros nuevos compañeros Y decirles quién soy yo Bueno, ¿qué onda? Acá, feliz Quería presentarme Hola, soy Cristian, ¿cómo estás? Algún dato mío, cualquiera, no sé, alguna cosa La semana pasada me robaron la rueda del auto Algún dato tuyo, random Acabo de llegar de China Uno de los programas más importantes de la TV China Es un reality de baile Y me van a ver nada más que 500 millones de chinos Me llevaron como artista y estrella invitada Un sueldo ahí ¿Sabés lo que dijeron? Maradona, Messi, Moragodoy No, dije, no salgo ¿Te paro en caramelos o...? En Schwanz Estoy con la niñera afuera, se me acaba el tiempo Yo voy a trabajar acá también en el canal, en Canal 7 Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué era el Guillermo Fennig? ¿El color favorito? Celeste Celeste, el que quiere celeste que le cueste ¿Qué cueste? ¿Película favorita? Luz silenciosa de Carlos Raigado A ver qué decís con eso Luz silenciosa ¿Qué le cueste? ¿Qué más te puedo contar de mí? Digo que mi mamá ¿No te haces un poco grande para venir con tu mamá? ¿Así empieza esta relación y llamo con planteo? ¿Cómo es tu apellido? Domínguez Tenés cara de judío Si eras judío puede ser que ibas con tu mamá Sí Como le dice mami, le cuesta irse de la casa Me cuesta, me cae pedo, me abría Claro Sí, es la mujer más linda del país Carina Mazoco Nueva compañera de Canal 7 Porque yo voy a estar acá con vos Los sábados juego al fútbol con mis amigos Juego muy mal No sé qué decirte ¿Qué importes? Corro, camino ¿Cuánto corres? ¿Cuánto llegas a clavar? Lo de correr es medio una mentira ¿Así empezó esta relación con mentira? No, por favor Así empieza Película favorita Nacional del secreto de sus ojos Extranjera, tomates verdes fritos ¿Por qué todos me dicen películas que no vengan? Tomates, verdes fritos Las voy a ver y voy a comentar en el pasillo a ver qué me pareció Me encantó Barou Rivero, la influencer número uno de todo el país ¿Cómo estás? Muy bien acá, muy feliz Bueno, pero vamos a ser compañeros Yo soy Christian Domínguez Voy a trabajar con Germán Pavlovsky en Todo tiene un porqué Me quería presentar Me parece muy bien porque nos vamos a cruzar Compartimos estudios Compartimos estudios Ahora te quiero contar cosas de mí Es que decimos compartimos estudios, nos queremos vivir Estudios, estudios, estudios Es algo de televisión Hashtag estudio Te cuento cosas de mí Dale, cuéntame A los 15 años una chica lesbiana me dijo que me iba a pegar y me puso a llorar en una fiesta ¿Pero por qué te dijo? ¿Qué hiciste? Que a ella le gustaba la misma chica que a mí ¿Cuál es tu color favorito? Verde El mío, el rojo ¿Estás de novia? Sí ¿Vos? También ¿Tu película favorita? El padrino, vos Los amantes del ciclo de color Son un poco romadas Ay, sos tan Barou Rivero ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Me quería presentar para formar un vínculo, viste Formemos el vínculo ¿Cómo estás, Christian? Hasta los 14 años dormí con la luz prendida Yo hasta los 14 años dormí con un almohadoncito verde todo gastado Porque era de pana Pero todo gastado, gastado, gastado ¿Cómo se ven ese almohadoncito? ¿Y ese pudrió? Hasta el día de hoy, peluche para dormir No peluche Pero hasta el día de hoy, tuve muchos años jugando al Tetris sin saber que se daban vueltas las piezas ¿Película favorita? Espreso de medianoche Programa favorito de la televisión argentina No vale decir nunca hasta tarde porque sí que lo ibas a decir No vale decir que esté frente a mis ojos en el momento que yo quiero Mira, te voy a decir una cosa de corazón Nos vemos cuando me vean Un beso, Puli, a toda la muchachada de la televisión pública argentina Vamos a presentarlo, no perdamos tiempo Sí, señor Empató y ya está con nosotros ¿Quién? Por supuesto, Germán Él es una figura Jugó en todos lados y siempre, siempre las rompió todas Sebastián, Pascualito, Rambert Jugó en todos lados y siempre las rompió todas Oh, 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 oh No, 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 no Qué grande Sebastián Un fenómeno Qué jugador Le queda muy bien la barba Qué hipster Lo menos que mereces querido Por favor Un tipo que recorrió el mundo Con esa habilidad tan particular que tenía Un hombre que se retiró a los 28 años Temprano Lesión, estuvo lesión Un cool Temprano Sí, como el cool Porque realmente Cool, ahora hipster Buen look Tenía un poco Tenía un cambio más Pero nada Se rompió el tren de aterrizaje Ese avioncito Un engranaje ahí, ¿no? Ese avioncito había volado mucho Y empezó a fallar Y ahí quedó Bueno, y esa barba así estupida Nada Vas a tener problemas para estar en Estados Unidos Puede ser Ese look Es mucho Está complicada la cosa Pacha, pacha Están los tipos, viste, mirando cuando entras No, está bien Porque esto, ¿qué es? Prejuicio total Arabian hipster No te metas un turbante Sí No, no la veo Bueno ¿Vio un poquito de Independiente? Un rato Sí Un ratito estuve viendo así De refilón ¿Es optimista con respecto al equipo? Sí Siempre Los hinchas, viste que Nada Tratamos de por lo menos ser optimista Con lo que nos va quedando Y Después de años de De sequía Esperamos que bueno Que este sea el El del despegue Todavía Mira, yo todo lo relaciono con aviones Bien Claro Me dijeron que yo también puedo hacer chisteo Solo vos Sí No Prenda la turbina Ya que seas el canchero Y antes del repaso Del resumen que finalizó hace un ratito Con el gran relato de Seba Viñolo Y de mi amigo Diego La Torre Con el cual jugaste en Boca Así es ¿Buen compañero, Diego? Perfecto Crack como jugador Pero en el trato Bien Muy bien Perfecto Si es de la casa Más todavía Claro Totalmente Seba Espiola Bueno Como avioncito Ya que te haces el canchero ¿Alguien? ¿Alguna vez? No, esto no No, no Pero no Sabés que te arrepentiste en vivo No, porque lo tengo que leer antes Me doy cuenta que no puedo confiar en la gente que tengo alrededor No Era fuerte Era fuerte Como avioncito A la hora del amor ¿Levanta rápido O carretea un rato largo Y no se sabe si va a levantar hasta último momento? Yo soy todo rápido Todo rápido Vamos Todo rápido Muy fuerte Siempre todo rápido Bienvenido Como avioncito ¿Cuándo fue la última vez que despistó? ¿Qué es la decir? Es muy abierto Lo dejo a su criterio No entendí bien la No, por ahí en la noche La pifió La pifió Hice una macana Se equivocó feo Son elaboradas las preguntas ¿Qué querés que hagamos? Sí, claro Muy pensable Yo lo atribuiría más a una noche de juerga No, pero ¿por qué? Y porque me dijeron que a mí me gusta No sé Un casamiento ¿Qué haces? Ya truco Es que acá no sabemos todavía ¿Sabés qué pasa? Es parte del mundial No gané, no gané No gané guita No gané guita ¿Qué estás hablando? No gané guita Tengo que trabajar No, no, ganaste Ganaste mucha guita Lo que pasa es que te la chupaste la guita Despistaste Seba, bancame Bueno, despistó Que se equivocó Que cometió un error No sé Algo que quiere recordar Sí, algún que otro error Debo haber cometido Pero no recuerdo algo Que me haya marcado Bien, perfecto Como avioncito ¿Cuál es el salvavidas Que siempre tenés a mano? Ahí está No sabía que iba a tener que pensar Claro Me está complicando No sé ¿La computadora será? Bien Está bien ¿La computadora? ¿Le das bola a la computadora? ¿Te salva la computadora? Mucho Tenés muchas cosas Y mucha información Mirá Mucha información Y siempre recurriendo a alguien Como avioncito ¿Tiene muchos bagallos en su haber? No No, supongo que no Bien, bien Mirá, si tiene una pancha terrible Perfecto Esto del avioncito surgió Porque vos solo tenés que estar en el canchero Ahora vamos a ver el repaso De lo que fue el partido de Independiente Ajá ¿Te gusta Ariel Holland como técnico? Sí, me gusta Sí ¿Te gusta que intente jugar? Sí Que pregone por lo que, bueno Viene insinuando independiente de estos últimos tiempos Con los entrenadores que ha tenido Desde Almirón Que ha sido el que ha iniciado un poco con toda esta idea ¿Qué karma, pobre? Por Dios Hay que patear igual Ahora hay que dejarlo pasar Es difícil, ¿eh? Sí, porque él también, pobre, viene con la desgracia Del penal a Boca, ¿no? Con Borra arriba Sí, pero bueno Todos han errado penales Lamentablemente son cosas que pueden suceder El tema es que no lo marque Que no le genere una mochila esto a Gigliotti Y después el equipo que tuvo situaciones Intentó y no pudo Erbiti bien ¿Te gusta un jugador como él? Sí, Independiente en rasgos generales ha jugado bien Sí Más allá de que no ha podido convertir No le han creado mayor inconveniente Esta parecía que entraba Pero no, Benítez era Sí, Benítez que falla de cerca Pero ha jugado bien Lo ha sometido En gran parte del juego Ha controlado y dominado el juego Que muchas veces es difícil Bueno, le ha faltado Le faltó eficacia Le ha faltado Cuando era muy chiquito Tenías 8 años Ajá Pero bueno, un crack Es más Va a haber un reconocimiento De tu viejo en Francia, ¿no? Sí, en diciembre Lyon Él jugó para Lyon Se nacionalizó para la selección francesa Y están haciendo un museo Y bueno Están recolectando un poco cosas Para lo que va a ser ese museo De camisetas Y cosas que tienen que ver Con la historia del club Así que bueno Van a ser un Grosso Un reconocimiento importante Es un club que está trabajando mucho Que ha hecho un complejo Para lo que son Todas sus inferiores Muy grande Y en definitiva Bueno, va creciendo Así que La familia en sí Ansiosos Esperando un poco Que llegue esa fecha Para poder estar Y ser partícipe De lo que va a ser ese museo Tenemos imágenes De Ángel Rambert El padre de Sebastián Pascual Ahí lo tenemos Para el equipo De 1964 Así es Lyon Ese es el Lyon de Francia Delantero, papá Delantero, sí Jugaba como Win izquierdo Zurdo ¿Viste videos? ¿Pudiste ver? Sí En un momento He podido conseguir Muchos de los videos Que En los cuales Él había participado Eran en V8 No sé si V8 O la filmadora Esa que va Sí, sí, sí Los pude pasar a VHS Y después Los terminé Super 8 Y los terminé convirtiendo En CD O en DVD Bien ¿Y tenías cosas parecidas A tu viejo en el juego O no eran similares? Yo no encuentro similitud Me resulta difícil Verme a mí Para poder compararme Mi vieja Que es bueno La que pasó por toda esa etapa Dice que sí Ella dice que siempre Algunas que otras cosas hay Yo igual Nada que ver Derecho Él zurdo Bueno Cosas Iba por el otro lado Pero Lo que sí Seguramente Es el venir De una familia Futbolera Es como que Bueno La dinastía Por ahí va Claro Bueno ¿Tu hijo juega? Sí Mi hijo juega Zurdo Más parecido Quizás Mi hija dice Que es más parecido Él A mi viejo De lo que De lo que De lo que Sos por suicio ¿Cómo lo ves a tu hijo? ¿Le ves condiciones? ¿Es chico todavía? Es muy chico Y pueden pasar muchas cosas El fútbol es difícil Es complicado Cada vez te divertís menos En este deporte Todavía están infantiles Y te queda un camino largo Por recorrer Así que Siempre Necesitas de muchas cosas Para poder llegar A convertirte En un jugador de fútbol Profesional Y que verdaderamente Después Puedas vivir de esto Y que te vaya bien Dudo Mira Ahí tenemos la composición En la pantalla Está el hijo Y el papá Dice Ah mirá Bueno No se entrena mucho Perdón No se entrena mucho En inferiores Demasiado Pero los chicos No los presionan mucho Eso es lo que Estaba viendo Sí Son cosas que Un poco La vorágine De lo que va pasando Con el fútbol Te va llevando Los equipos Empiezan a entrenar mucho Empiezan a convocar Chicos jóvenes Cada vez de más temprana edad Y si vos no lo hacés Te quedás atrás En la recolección En el tratar de Empezar a A reclutar jugadores Ya para Para tu club Y eso es algo Que ha pasado Que a más temprana edad Empiezan a competir Y verdaderamente Que si vos no lo llevás Es como que Empezás a quedar Un poco afuera Y la demanda Y la exigencia De estar en el medio Bueno Te va llevando A que cada vez más chicos Empiecen a competir Debutaste a los 17 años Debutaste a los 17 años Oficialmente a los 17 años Oficialmente a los 17 Tenías muchas condiciones Futbolísticamente Me estás diciendo Si vos ya querés Me sacás el tema Tengo otro cuestionario No, no Yo cada cosa que vos digas Yo te saco algo de la manga No veo que es un Por eso te digo Tenés cuidado Si vos me querés hablar Del otro debut No Debe haber Antes o después Ah Del debut en primera ¿Eh? ¿Antes? Ni me acuerdo No ¿Cómo que? Ella tampoco No mentira Muy mala memoria Para ciertas cosas Bien Si dijiste en alguna oportunidad ¿Qué cosa? Esto es lo peligroso No, no, no Yo te tengo mucho cariño Seba Y a pesar que vos Estás tratando De que yo lleve La conversación Para otro lado Yo voy por un carrito ¿Sabes? Bien, serio Y en un momento Dijiste algo Que tiene que ver Con la ausencia De tu padre El hecho de Los consejos Lo que hoy Si vos le podés dar A tu hijo Porque fuiste jugador De primera división Y que tu padre Claro No, no, no Lo poniste muy pronto Entonces te faltaba eso Porque tu vieja Te llevaba Te acompañaba Pero no era lo mismo Si No, no Es más Yo jugaba Y peleaba mucho Con mi vieja Que estaba afuera Y que no quería hablar Y yo me peleaba Con mi vieja Que estaba al borde Y bueno Si Indudablemente faltó Y más Habiendo tenido La carrera Que el pudo tener Seguramente hubiese sido De ayuda Y vos te metes mucho Con tu hijo Le decís O lo dejás Que haga el camino ¿Sos rompehuevos? Soy un poco rompehuevos ¿Sí? ¿Pero durante el partido También o después? No ¿Después? Durante el partido No Cuando era más chico Él reconoció Un chiflío Que sabía Que tenía que darse vuelta Y que algo Podía tener que hacer No significa Que era sinónimo De que algo Estaba haciendo mal Sino que algo Se podía llegar a hacer Una corrección Ahora ya no sirvo Y solamente Si hay una corrección Es en casa Bien ¿Buena relación Con su hermana? Intento ¿Quién? ¿Yo? ¿Con su hermana? Buena relación ¿La quiere? Con mi familia Sí Nos queremos Nos llevamos bien Nos vemos poco Pero nos llevamos bien Bien Y por eso se llevan bien Lidia mandó un mensaje Vamos a ver De qué se trata Hola Seba Bueno Esto es para vos ¿Te acordás Cuando vos eras chiquito Y mamá te llevaba A entrenar a Independiente Que ibas con el auto de ella Un auto Color verde Y después ¿Qué pasó Con ese color? Acordate ¿No te gustaba El auto de mamá? No Después que mi hijo Fallece Nosotros La situación económica En la familia Se complicó Bueno Nosotros teníamos Un Renault 4 Verde Que Hermoso Estaba complicado Para todo Papel Todo Completo Papel era lo de menos Frenaba con el freno de mano No, no, no Se va a tratar Era riesgoso Pero yo detestaba el color Era un verde agua Espantoso Y Me acuerdo que Bueno Cuando me termina comprando El Inter Que me voy a Italia Yo siempre decía Nunca me voy a comprar Un auto de este color Nunca me voy a comprar Un auto de este color Y cuando llego A Italia Bueno El club me daba Un auto Verde No El mismo color No, no, no No lo podía creer Había dos autos Uno era Creo que era un azul No me acuerdo bien Y el verde Y yo le dije No, quiero el azul Por favor No, ese es para Roberto Carlos Me eligió primero Así que Gracias Desgraciadamente Tuve que Fumarme el verdecito ¿Cuánto tiempo lo tuve? No, pero después te fuiste a Zaragoza Sí, después me fui a Zaragoza Por esa razón Él se fue por el auto La gente dice ¿Por qué se fue? Del Inter jugó tan poco Por el auto Por el auto Verde agua Verde el color del auto ¿Venés la foto? Cuando llegan Él llega con Zanetti Al Inter ¿Quién? A Zanetti le fue mal Después Sí Estuvo poco tiempo Estas son las dos caras de una moneda El tipo por el auto O por lo que sea Jugó un partido y se las tomó Para mí por la corbata Sí, ahí Es el capo del club Con visión es fuerte Pero por favor de Si es ese auto no Para mí fue por la corbata Ahora no se fue más a Zanetti Se quedó a vivir ahí Es el dueño del club Seba Ha hecho una carrera Extraordinaria Sí Siempre Ya él cuando estaba acá A mí me ha tocado compartir Selección con él Y cosas Qué físico, ¿no? Físicamente del mal Mirá lo que recuerda a José Mirá esa ciudad No, no Porque un tipo Qué físico, ¿eh? Pero no Fue lo que juega Su personalidad Qué físico No, la principal característica De Zanetti El físico Yo voy a decir Te voy a dar mis motivos Tiene un físico destacado Un toro Una fuerza descomunal No está mal Pero él también tenés lindo físico No, no, no Pero era un tipo Que sacaba una ventaja Por eso jugó Hasta la edad que jugó Y nosotros no Y los que chapa también Claro Dice, no, no Como si, viste Como que él se acercaba En el físico Sí, sí No, no ¿Qué querés? ¿Cómo me voy a acercar a Zanetti? No, en el físico Sí, solamente Tampoco Lo más cerca que estuvo de Zanetti Fue de Zanetti Eso fue lo más cerca que estuvo Un beso Un beso, Sergio Tengo varios amigos Uno de ellos Le mando un gran abrazo Hace mucho que no lo veo El gran Dani Garnero Qué crack Que también mandó un mensaje Por favor, sí, crack Dani Como jugador y como tipo A ver, Dani Germán, muchachos Buenas noches Seba querido Tanto tiempo No sé si te acordarás Que Oscar Craviotti Y Gustavito López Tenían una escuelita de fútbol Cuando nosotros jugábamos En un predio Ahí en En Valentín Alcina Y íbamos seguidos Para darle una mano a ellos Bueno Con el dueño Nos cruzamos varias veces Bueno Después con el tiempo Nosotros ya dejamos El fútbol con Seba Estábamos dirigiendo En Arsenal Y dirigíamos en otro lugar No ahí en el club Entonces nos teníamos Que trasladar Salgo del club yo Me cruzo a esta persona Me para Hola, Dani ¿Te acordás de mí? Tanto tiempo Le digo Sí, ¿cómo andás? Le digo Sí, sos el muchacho del predio Sí Qué alegría verte Tanto tiempo En eso sale Seba Terminá la voz, Seba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el muchacho del predio, Seba? Yo tengo pésima memoria Pésima Y Y la realidad es que a veces Cuando no identifico a alguien rápido Me da vergüenza decirle No No me acuerdo Porque capaz que piensan Y este agrandado Quien se cree que es Es duro Y me acuerdo que se me paró al frente Y me dijo Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y yo le veía cara Conocí a algún lado Pero no sabía de dónde Entonces ¿Qué haces? Le digo ¿Cómo andás? Tanto tiempo Bien Viste que Decís pero no decís nada Pero pegaba Y bien, todo bien Y él se ve que algo De haber Percibido Percibido Algo y me dijo Y seguía Porque yo le decía ¿Cómo andás? Tanto tiempo ¿Qué andás haciendo? Y él insistía 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 ¿No te acordás de mí? Y en un momento me dijo ¿Quién soy? Así me dijo No Eso no se hace Maltipo Eso no se hace Dani ya cagándose Dani a un costado Riéndose Porque ya sabía Que no tenías idea Y me acuerdo Que le dije Lo miré de golpe Y le dije ¿Quién carajo sos? Es algo que tengo buena onda Pero está difícil No lo hubo No me acuerdo Dani siempre se acuerda Sí Y es el día de hoy Es el día de ahí aprendí Cuando no te conozco No me acuerdo Le digo Disculpame Y chau Pero Dani te podría ayudar Estaba gozando Dani disfrutaba La pasamos muy bien Nos divertíamos Yo recién había dejado De jugar a la pelota Dani era el entrenador De la tercera Y me había Eli Burruchama Me habían invitado Para que me sume con ellos A participar de eso Qué grande Che lo nombramos A Gustavo López recién Sí Qué crack también Qué lindo Qué bien que jugaba Ese independiente Cuando salieron campeones Y qué físico Basta con Seba Qué sur El técnico La verdad Y la aparición de Seba De Gustavo López Impresionante Gustavo López Tiene algo para decir Lo encontramos en España Por favor Adelante Gustavo Seba querido Bueno nada Espero lo estés pasando bien Que lo disfrutes mucho Y bueno Ya que estás Contale la anécdota De lo que hacíamos En el jacuzzi De la cancha independiente Con los champús ¿Te acordás los champús Que comprábamos barato Para meterlo abajo del agua Y contarles lo que hacías Y cómo se enojaban Los utileros Que estaban en ese momento Contale la historia Que la van a pasar lindo Dale Un besito grande Chau No había tanto Nos escondíamos Llenábamos todo de espuma Y nos escondíamos ahí abajo Y de golpe Cuando aparecía alguno Lo asustábamos O le tirábamos las toallas Adentro de Unos cordones Era chico Tenían metidos Pero los utileros Son mentones Era más bueno que Gustavo Gustavo era Era malo Gustavo Te ataba los cordones Y las zapatillas Y se los prendía a fuego Al doctor Hacía maldades No, no Fuertes Yo dentro de todo Era bastante Sí Calladito Muchas cosas No era tan malvado Pero ellos tenían malva Bueno Gustavo López No sé quién es el otro Que vos decís Eran ¿Cuántos? López y quién Gustavo se llevó El peor Sí, el peor Lejos Bueno, la gente se pregunta ¿Por qué no volvió a Argentina? No lo permiten volver Lo mataban, lo mataban Él está en España Porque no, no tiene elección Se tiene que quedar allá Por malo Qué jugador Bueno, tengo más Esta es terrible ¿Qué más? Esta anécdota El apellido es complicado Hernán Primaxoc Primaxoc, sí Mi cuñado Tu cuñado Sí ¿No lo querés? Sí Bueno No, no, no No lo he coincidido La que le hiciste a tu cuñado Lo llevamos muy bien Bueno Hernán Bueno Bueno, hola Seba, tenés que contar la anécdota De los botines Cuando te los pedí Que me quedaron las patas A la miseria Todo culpa tuya Cada vez que me acuerdo Me quiero matar Y si ustedes se fijan Hernán no puede caminar ¿Vos viste que estaba Hernán? Sí, sí, sí Estaba dura Estaba dura Estaba duro Estaba duro ¿Qué le hiciste? Contá Una maldad En la casa de mi vieja Y no me digas Y no me digas que fue Gustavito López No, no Fue sin querer Aparte Sin querer Sin querer Contale Contale a la gente Yo en la casa de mi vieja Teníamos un alero Donde sobresalía el tejado Y yo siempre guardaba botines ahí Mirá Y me acuerdo que en ese momento Yo todavía vivía en la casa de mi vieja Y empezaba a jugar Y te daban Viste que las marcas te daban botines Empezaban a darme Y yo Te sobraba Y la verdad que No, no Pero algunos los descartabas Porque no eran lo que esperabas Y este Regalame un par de botines Regalame un par de botines Dale que quiero botines Dale que quiero botines Y me acuerdo que rompió tanto Que una vez yo tenía un par de botines Que andás a ver cuánto tiempo estuvieron ahí Y así como los agarré Los metí en una bolsa Le dije Tomá, acá está Y se los llevó a la casa Todo lo más bien Los probó Se los metió Y adentro se había formado Un panal de avispos No, no, no Y cuando metió la pata Lo terminaron picando todo No, papá Qué lindo No, no, no Lo terminaron Pobre Me reconta Hace un tiempo que estaban Bueno, hoy Es el día de hoy que no puede caminar Por lo que no lo vemos El cuñado Igual ¿Por qué ponías ahí los botines, flaco? Porque no molestaron Al caminar, viste Ahí arriba, no joden Pasás, manoteás los botines Algo práctico No, recontra práctico Sí, sí, sí Claro Las avispas es práctico Está bien Algunos lo ponen ahí Otros arriba de la mesa Qué sé yo ¿Qué dijo el señor recién? ¿Yo estoy loco? Dijo Yo era tranquilo No hacía maldades Eso dijo No, pero eso Fue contradictorio Fue sin querer No lo digo por lo que vimos Lo digo por lo que viene No, basta ¿Usted conoce a Pablo Benetti? Pablo Benetti, sí Sí, le conozco Pablo Benetti va a contar esta anécdota Por favor, adelante Hola Gambetta Contá cuando Tu amigo Pum para abajo Te quería mostrar la cero kilómetro E insistía Y nosotros estábamos cenando Y él decía Dale, que te la quiero mostrar Y vos dijiste Bueno, una vueltita Manzana nada más ¿Te acordás que agarraste La vereda y subiste? Besos Chao, te quiero Bravo Benetti Miedo Benetti Yo no me quisiera pelear Con Pablo Benetti Me dio miedo verlo Escuchar Qué grandote, ¿no? Sí, juega Siempre se dedicó al rugby Y ese tipo de deporte Utilizaba la fuerza de lucha La potencia Este... No voy a ser el primero Pero no me acuerdo De la anécdota No te acordás Germán sí se acuerda No creo que Podemos ayuda a memoria A vos te quería mostrar Tu amigo El auto nuevo Él me quería mostrar Le había costado caro el auto Lindo el auto Y vamos a pasear Y vos dijiste Dale, ahora Yo voy atrás Dijiste vos Uh, sí Ay, me voy a borrar ¿Qué hiciste cuando fuiste atrás? ¿Qué hiciste? El tipo tímido, tranquilo Que no es malo A ver El cieguito No, no me acuerdo Sé que una maldad Era un... Agarraste caca de perro Y la metiste dentro del auto Rambón ¿Qué? Lo peor ¿Cómo caca de perro? Lo peor que hay ¿De dónde la sacó? Lo peor que hay Qué vasco No sale más Yo creí que había sido otra Pero... ¿Cómo se puede ser tan mentiroso? Yo era tranquilo Yo era tranquilo Y un pibe bueno Dice Pero te perdonan después Sí, porque aparte Esa fue cara Esa fue dura Porque... Ay, claro Así la pudiste agarrar Era dura Pero era más maniobrable Qué basura Bueno, perdón ¿Saben lo que me gustaría ver? Me gustaría ver goles No, no, no Los pibes Los más jóvenes Dicen Rambe, Rambe Pero no lo vi ¿No lo viste? Goles de independiente ¿Tenés? Porque tenemos varios equipos De independiente Un par, dale El Palomo Zuriaga Un crack Antes hablábamos De ese independiente Esto... Qué fácil parece esa, ¿no? Él hacía todo sencillo Qué liviano parecía No, como que... Todo Y ahí el avioncito ¿Te acordás de esto? ¿Esto es la final Con Huracán o no? Ajá Esto es la final Con Huracán ¿Le metiste los goles? Sí, un y medio casi Porque uno después Termina siendo en contra Sí, es verdad Pero... Sí Ya de pibe arrancaba el avioncito ¿No? Ese festejo, esa forma, esa manera No... ¿O en primera fue? Fue en primera Y medio casi casualidad Se dio un partido contra Lanús Y a partir de ahí Es como que... Me empecé a identificar con el festejo Y como que quedó ¿Viste que en los noventas? Es como que el jugador Empezó a identificarse con un festejo Y... Y los acompañaba No sé, a mí me quedó el avioncito Pero bueno, yo después recuerdo que Sí, y antes Alfaro Moreno también tenía uno que iba Sí, o estuvo Salas con... Matador Matador o... El tío Ojo López con el inflador ¿Cómo que...? Esto es la Supercopa Contra Boca Esto es Supercopa, sí, Contra Boca Gol partido de ida Y gol partido de vuelta Partido que fue durísimo Duro, sí Lo empataron sobre el final jugando mal Habíamos jugado... ¡Qué golazo, Seba, por Dios! Habíamos hecho una Supercopa buenísima Y las dos finales... O sea, como la garra Sufrimos Sufieron, fue parejo Sufrimos Fue una final, sí, bastante pareja Se había dado Jugar contra un equipo local Este... Algo que es siempre atípico Cuando juegas un torneo Este... Internacional Así que... Estuvo bueno ¿Qué te pareció? Te tocó jugar en Boca y en River Así es Y además, inmediato De Boca Pasaste directo a River ¿Cómo fue eso? Mirá, acá vemos algunos goles en Boca Sí ¡Eso! ¡Yepa! Ahí se dañó el tren de aterrizaje Sí, ahí empezó con un problema Esa era típica jugada de Seba que me encantaba Pasaba la perna por arriba de la pelota El arquero se morfaba a la mague Y después definía Ahí está con Diego en la torre Que lo mencionábamos Sí Maradona te bancó mucho Sí, sí Me tocó la... Tuve la posibilidad de jugar con Diego en Boca También Este... Fue un año nada más en Boca Y después directamente River ¡Qué gola! River me compra Es como que... Fue el último pase directo de un equipo al otro Después Hubo jugadores que pasaron por River y por Boca Pero no directamente Si no... Habiendo pasado por otro... Sí, en River tuve casi 5 años Y... Viviendo muchas cosas Porque era un equipo verdaderamente que ganó todo Muchos títulos Era un equipo que... Se divertían y nos divertíamos Qué calidad y qué cantidad de jugadores Impresionante Era un equipo que vos sabías que jugaba y... Y... Y no solamente iba a ganar Si no era muy probable que golee Era durísimo para enfrentar Y ahora, qué competencia para los delanteros, ¿no? Porque había para tirar para arriba Sí Jugábamos muchos torneos Me acuerdo de eso también patente Vivíamos concentrados siempre Es más, el otro día Que había... Estuvo Leo, ¿no? Astrada Y me acuerdo... Contaba la historia de cuando lo pintaron con el corcho ¿Sí? Que lo quemaron Era viajar, sí, me acuerdo Estaban aburridos Viajó Gardetti Sí, Gardetti era malo también Este... Y... Vos también Vos también, hacete carne Me acuerdo Yo aprendí de Gustavo López ¡Qué lindo! Hay que ensuciar algo Bueno, pero él hablaba de los botines ¿Viste? Los botines cuando sos TV Después... Y empiezan... Las marcas te empiezan a regalar Sí Y la marca Lo puso a él en un lugar Sí Extraño No entiendo Porque la marca de botines del señor Le hizo patearle un penal a Dios No No entiendo Vamos con el recuerdo A ver, a ver La otra noche tuve un sueño rarísimo Me encontré con Dios y me dijo Che, Rambe Patea un penal Me llegó a un lugar impresionante Y me dijo Pateame acá, pateame acá Y yo le dije Pero fue al telarco Te lo tenés que imaginar Y la pelota Imagínatela Pero estoy descalzo Imagínate estos propios botines Me dijo Esa es la clave en el ángulo Cuando se levantó Me miró y me dijo ¡Guau! Lindos zapatos, pibe, ¿eh? ¡Qué bien actuado! ¡Qué actor! ¡Qué muy bien actuado! ¡Excelente publicidad! Y muy bien, Seba Estuvo buena Para el momento fue algo... ¿Vos no estabas jugando en ese momento? ¿Estabas afuera o estabas acá todavía? No, acá Independiente ¿Cuando habías arrancado fue? Sí Sí, fue independiente Me acuerdo porque Justo en un viaje con la selección Y tuvimos que cortar Y viajábamos Y no pude seguir Y en el medio Yo Súper Desbolado Me corté el pelo Y cuando vuelvo Y cuando vuelvo me dicen Te acordás del pelo Eso boludo No pensás vos A filmar todo de vuelta Y para mí había sido La famosa continuidad La muerte Porque claro Teníamos que terminar El tramo que faltaba Y... Tuvieron que hacer todo Y fue duro Pero bien, bien actuado Me gustó Pero vos viste que la vida te da... Te da revancha, ¿no? Hoy vamos a tener la posibilidad de patearle otra vez el penal a Dios En esta semana de tanta vitalidad Con Eco de los Andes Motivándonos a movernos Le proponemos que patee un penal a alguien muy especial Y a vos te digo Seguí subiendo tu propio video para compartirlo aquí en Net Me encanta La gente de Eco de los Andes Arriba, arriba Gracias que se ha sumado A salir del sillón Voy a invitarte Seba A que te levantes y salgas del sillón Que salgas de ese sillón ¿A dónde lo llevás? Vení conmigo Lo llevo a la cancha Venga para acá Venga para acá Seba, querido Ya está el arco Y falta él ¿Dónde está? Lo que nos costó traer Falta Dios Me dice, estoy con un laburo infernal Si nos ofrecimos, ¿os es argentino? Claro Porque Dios es argentino ¡Adelante! Imagínate Dios No, no está Dios No Es papá, no es No, no, no tiene anteojos Ni siquiera pudimos Ni siquiera pudimos traer al mismo de la publicidad Bueno, para, un aplauso Un aplauso, generémoslo Vamos, Dios Pero ¿por qué con anteojos? No me interesa No habla Gracias Ojo, Dios me dio pelota Eso es importante Esta es la revancha de aquel famoso En aquel momento ¿Qué hace? Vos dijiste claramente Se la clavé al ángulo Está caliente Dios Está caliente Dios Pero Dios está calentito Está alocado Todo esto imagínate A los 28 me tuve que dejar de jugar La pateo afuera No, no, tiráselo a la mano ¿Vos querés que vos dejaste de jugar a los 28 porque le hiciste un gol a Dios? No, me ayudó ¿Y entonces? Rompele el arco ¿Le da para pasar esto? A la nariz apuntar Cuidado, cuidado No, 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 no ¿Qué es? San Pedro ¿Qué es? Pero ni se mueve Está nervioso Está cansado Ni siquiera con el poder divino la sacó No, está cansado No, no. Otro. 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 Vamos, Dios. Vamos, Dios. Bueno. Hacelo en el Casana para hacer. Tenemos que hacer una pequeña pausa y después vamos a meternos en el fútbol tenis. Lo tenemos a Keyjero. Escuché algo de Keyjero. ¿Qué dijo? A este Dios le hace un buen ataque a Chigliotti. No, no. Te va a agarrar Chigliotti y te va a fajar. El último penal y nos vamos a la pausa con el fútbol tenis. Dale, Germán. ¡Atajará Dios esta! ¡Ramber, Dios! ¡Ramber, Dios! ¡Ni siquiera esa saca salida de la mano! ¡Pausa! Ya venimos. Pero vos, retira. En PokerStars.net celebramos momentos ganadores todos los días. Y ahora, durante las próximas 10 semanas, vamos a celebrar más que nunca. Busca momentos ganadores de PokerStars.net para saber más o visita PokerStars.net. Hoy, Noche de Copa en Vox Forks. El primer turno. Defensa y Justicia enfrenta Sao Paulo. Y a continuación, Corinthians recibe a Universidad de Chile. Con Mebol Sudamericano. Cada serie, una final. Ahora con los precios de leyes, siempre vas a tener un motivo para festejar. Date el gusto, disfruta y compartí. Las leyes que más te gustan. A 15, 25 y 35 pesos. Y vivieron sin ruidos molestos, para siempre. A bailar, señores. Vamos a la pista, vamos, que te digo. Que aquí para, yo la canta sin colectivos. Llegaron de platón, ya llegaron a retiro. Rizal, me la felicité. Aquí, aquí la pueden ir llamando a Nido. La operación lectura y sueño fue un fracaso. Solicito instrucciones para seguir. General, los rebeldes no se repliegan. Estoy rodeado. Necesito provisiones. Bebida. Un sanguchito. General, si no sobrevivo esta noche, dígale a mi esposa. El que tenía razón, no tendría que haber vuelto a las 2.300 horas de trabajar. Toda la semana. Dígale que me perdone. Misión cumplida. Siendo las 400 horas, regreso al sofá base. Ahí la página. La misión ha sido un éxito. Puedo volver al Nido. Existe el Warman. Existe el Sushi Man. Hoy Serial Mix te presenta... El Serial Man. Nosotros mezclamos lo mejor. Vos elegís cómo disfrutar. Serial Mix. Del cielo de la Champions, bajan las mejores estrellas. Y cuando menos lo esperas, la magia sucede. El Madrid defiende el título. El Bayern lo desea. UEFA Champions League. Miércoles 12 de abril. Cuartos de final. En vivo. Fox Sports. Señoras y señores, se fue Dios y llega el fútbol tenis. De un lado nuestro invitado, el señor Sebastián Pascual Randall, junto a Tommy. Inconveniente, Muñoz. Y del otro lado, el equipo local, el hombre de la patada descendente, el hombre de Quilmes, Walter Mario Queijero. Y su compinche, el señor José Manuel Chatrú. El partido va a ser a seis. Por falta de tiempo ya viene el Aschero para cerrar musicalmente nuestro programa. Vamos a ver cómo se desenvuelve cero a cero por el saque. Vamos. Saca. Queijero. Viene acá para jugar. Chatrú. Sí, vale. Rambert. ¿Qué pasa? El gran Tommy Muñoz. Ah, bueno. Saca el equipo visitante. Saca el invitado. Saca el equipo que tiene a Sebastián Pascual Randall. Independiente, que hoy pasó 0 a 0 por la Copa Sudamericana. ¡Afuera, Walter Mario! ¡Afuera, Walter Mario! 1 a 0. Gana Independiente, porque hoy Rambert y Muñoz son del rojo. Bueno. Ya lo hizo Tommy. Queijero y Chatrú. Queijero y Chatrú. El cabezazo de Chatrú. Bien, bien, bien. Y el piecito, el piecito débil de Tommy. Ese piecito que ya empieza con la caca. A temblar. La cabezazo. Rambert. Tommy. Rambert. Pasó. El toque sutil. Siga Chatrú. Siga Chatrú. Las pelotas de Tommy para que arme el punto. El cabezazo pica al suelo. Complica. Ahí va. Queijero, queijero. El hombro de queijero. Ay, le quiso pegar con efecto. No pudo. El avioncito no pudo. El tren de aterrizaje no funciona. El partido está 2 a 1. Lo gana en equipo local. Saca Walter Mario Queijero. Te vuelve de cabeza a Muñoz. El taco de Chatrú para lucirse. De cabeza al drape. Ahí va Tommy. 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 Tommy, señoras y señores. Para poner el 2 a 2. Porque la midió. La vio. Y así fue la pelota. Queijero, queijero, queijero. No puede en negro. Y el partido que cambia de manos. El partido que ahora está en favor de independencia. Gran saque. Está 3 a 2. Es bueno el caso. Bien. Contra el estómago. Al ombligo. No pudo hacer nada Rambert. 3 a 3 está el partido. Se acomoda Tommy. El nove está afuera. Te pica. Para abajo. Para abajo Rambert. Muy cortita la cara. Es cortita. Lo vio a su compañero y dijo, es cortita. Se da cuenta rápido. Se da cuenta al toque. Se notó mucho. Queijero. Ahí va Tommy que se ríe. Rambert. Ay, Tommy. Ay, Tommy. Tommy. Qué desastre, Tommy. ¿Cómo va? Mala mía. ¿A cuánto es? A 7. A 7. 5 a 3. A 7. A 7. 5 a 3. Vamos ahora, le dice Tommy. Bueno, salí de la cancha. No hay otra. Tommy Muñoz. Levanta ahora a queijero. Va a buscar. Gracias. No vuelve. 4 a 5. 4 a 5. Se acerca peligrosamente. ¿Será 5 a 5 este punto? ¿Será 5 a 5 este punto? No. No. No, no porque está Chatruc, que mece un gran cabezazo. Y esto, esto es... ¡Match, Matt Boy! Al nido. Saca a Key Jairo. No, también. No se vea. Al nido. Con las manos del lomo de los bolsillos juega. Pero ¿por qué juega con las manos del lomo de los bolsillos? Porque sabe que el compañero es un desastre. Rambert, Tommy. Rambert, 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 Rambert. ¡Adentro! ¡Ah! Key Jairo, Key Jairo. Vamos, Tommy. Vamos, Rambert. ¿El cabezazo es bueno? ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí, Tommy! ¡A levantar el primer match point! ¿Qué haces? No festejes antes de tiempo, gordo. ¡Mete el punto! Con baraja. ¿Y qué dan los guantes? ¡No! 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 ¡No puedo creer! ¡Eva! ¡Eva! ¡Por el amor de Dios! ¡Se fue Dios! ¡Ya se fue Dios! ¡Ya se fue Dios! ¡A ver! ¡Joder! ¡Sebastián Pascual Rambert! ¡Tommy Muñoz! ¡Vale! ¡Tommy con esos cabezazos que lastiman poco! ¡Tommy que levanta muy bien defendiendo! ¡Es excelente la pelota que mete Rambert! ¡Es muy buena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Punto, punto, 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 punto! ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Y ahora! ¡El que hace el punto se lleva el partido! ¡Me gusta que lo va! ¡Estamos 6 a 6! ¡Qué nervios! ¡Qué ansiedad! ¡Será Tommy el ganador! ¡Barrá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rambas no pudo! ¡Rambas no pudo! ¡Y una vez más! ¡La dupla local! ¡Walter Keijero! ¡José Manuel Chatruz! ¡Superando el desafío! ¡No pudo Muñoz! ¡Como prácticamente siempre! ¡Inamentable lo de Ceba! ¿Por qué sigue jugando? Te voy a explicar por qué juega Muñoz Porque el otro sos vos Ok, ya te di, ya te di Y sin aplausos hay un tercero ¡El son! ¡No! ¿Quién querés que juegue? Y bueno Hacemos la pausa Venimos enseguida ¡Adiós! ¡Dale! En PokerStars.net Celebramos momentos ganadores todos los días Y ahora, durante las próximas 10 semanas Vamos a celebrar más que nunca Busca Momentos Ganadores de PokerStars.net Para saber más o visita PokerStars.net ¡En este rincón! ¡Bayer! ¡El imbatible Múnich! ¡En la otra esquina! ¡Bolusia! ¡Quién la corona! ¡Dortmund! Desde el Allianz Arena Y por el título nacional de la Bundesliga ¡Comienza el combate! En vivo En Vox Sports Don, vas a betray a tu familia ¡Eso no es bueno! Te estoy dando, Toretto ¡Vamos y compártelo! ¡Esto es locura! ¿Por qué siempre estás llorando? Ahora con los precios de Lays Siempre vas a tener un motivo para festejar Date el gusto Disfruta y compartí Las Lays que más te gustan A 15, 25 y 35 pesos Telequino vacante 7 millones 500 mil pesos Más dos autos Y una casa Y si esta semana Te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino ¡Gracias por ver el video! Yo vivía en la selva muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Pero un día vino el hombre con sus sierras Taló mi hogar y escapé a la ciudad Al verme solo y asustado en estos días Mucha gente me ha empezado a ayudar Todos juntos recuperaron mi hogar Vuelvo a casa y estoy contento de verdad Con cada Villavicencio Ayudas a regenerar un metro cuadrado de selva misionera Sumate a Villavicencio y Banco de Bosques Deja tu huella Y aquí estamos con el regalo para nuestro invitado La tacita de Nete Se la doy Pocas veces vi un tipo tan pachorra para jugar al ritmo tenis No, el pachorrieto No, no sé los bolsillos La onda que tiene No me acuerdo ¿Cuándo fue la última vez que hice deporte? Hoy, recién Creo que un partido de juego Se me había olvidado Estás flaquito, no necesitas ¿Comes ceba vos? Poco ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! No es algo que me llame la atención Mirá, lo último que te pregunto No, bueno, me voy, eh Patón Bausa ¿Sí? Patón Bausa no Estamos en horas claves ¿Lo voy a decir yo? ¿Tú parecer? ¿Tu impresión? Para mí tiene que seguir ¿Tiene que seguir porque tiene contrato o tiene que seguir porque te gusta como juega? Porque tiene contrato Porque es todo muy desprolijo para de golpe sacarlo Y en todo caso si lo quieren sacar me parece que hay un manoseo grande En cuanto a la toma de decisión Donde ya se habla con un entrenador Si sí o si no me parece que No entiendo igual todavía como no se han juntado a hablar Han pasado muchos días Este jueves Este jueves hoy contaron que este jueves van a charlar Sí, pero así como nosotros decimos que el club argentino Es prioridad Y la selección es prioridad La prioridad las atendés rápido Y si es prioridad me parece que es un tema de resolver rápido ¿Te seguís hablando con Ramón? Sí Sí Te elaboraste con él Sí Buena onda Buena onda siempre Sí Lo veo bailando ahí distendido En Emiratos Árabes Es Ramón en toda su esencia Distendido totalmente Qué diferencia, ¿no? Porque el otro día lo viste vos Estuvo a Estrada No tiene buena onda con Ramón No hubo la mejor ¿Vos? No hubo la mejor Yo tuve buena idea, sí Yo trabajé con él Algo totalmente diferente a... ¿A Te digo? Sí, a él le ha tocado convivir con él como jugador Yo como jugador Yo con Ramón no tenía trato Prácticamente con Ramón No me hablaba ¿Y después está jugando de ayudante de campo? Es excelente la respuesta Siempre estaba así con la mano en los bolsillos Hermoso Increíble Bueno, nos tenemos que despedir Estuvo en el Lula Parusa Vive en Francia Está presentando su disco Magnetismo La rompe, es divina Es un encanto Canta bárbaro Y va a cerrar nuestro programa La Yegros Adelante A ver, a ver Señora chichera de maldito Yo le pagaré más luego Cuando la tierra me descalorice Hayan pasado los aguaceros Cuelga la noche De un farolito De un farolito De hierro Señora chichera No pede Si chichera Fájado en Lombia Y dice Señora chichera Señora chichera Señora chichera Señora chichera Brilla la huella Sobre el camino Sobre el camino Sobre el camino De piedra Suena en el riendo Que mi destino Es solo cantar Señora chichera 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 Señora Chinchera, ¡es arriba con los otros! ¡Suscríbete al canal!